de acuerdo con información de la agencia kyodo en el recuento de daños tras el paso del tifón hagibis que es el número 19 de la temporada del pacífico en el japón de manera preliminar le reporto que se tiene hasta el momento el dato de 56 personas que perdieron la vida 19 están desaparecidas hasta ahora 186 resultaron heridas 6 millones de japoneses fueron evacuados de sus zonas de vivienda de acuerdo con datos proporcionados por la oficina del primer ministro shinzo ave más de 110 mil personas entre policías bomberos guardias costeros y efectivos de fuerzas de autodefensa participaron en operaciones de rescate y se informa que el nivel de alerta máximo que tenían ayer 12 de octubre ya fue levantado y ahora están en la parte de analizar los daños prefecturas como la de fukushima que todavía tiene pues los efectos de el accidente nuclear está bajo el agua hay en marcha ya un programa de rescates en lanchas y helicópteros en la zona en agano se trataron de rescatar unas 360 personas que quedaron varadas luego de que un terraplén del río chikuma se derrumbó mientras que sucedió esto muchos estaban dormidos aunque tenían avisos pues finalmente sucedió vino la tragedia en hakone un balneario de aguas termales a 80 kilómetros al suroeste de tokyo cayó una cantidad de agua impresionante un total jamás registrado este en japón así les llovió de fuerte hay deslizamientos de tierra flujos de lodo en 15 prefecturas el jefe del gabinete yoshihi de suga dijo en una conferencia de prensa que la mañana de esta mañana que unos 376 mil hogares en el japón no tenían electricidad y 14 mil de ellos no tenían agua corriente después del tifón que pegó con todo el javibis allá en japón aquí en nuestro país el servicio meteorológico nacional nos está informando que la onda tropical 44 se va a desplazar sobre los estados del sur y occidente del país una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se localiza en el suroeste de la península de baja california y un canal de baja presión se extiende sobre el sureste de méxico una zona de baja presión con potencial ciclónico está en el sureste de las costas de chiapas ojo hay que estar muy atentos a esto porque podría desarrollarse un ciclón frente a las costas de chiapas en las próximas horas y días ese es el reporte pero este sistema de baja presión le comento por cierto es el sistema de baja presión que se registró el fin de semana bueno dejó serias afectaciones pero serias afectaciones de verdad a los cabos en baja california sur nos los tomó por sorpresa aunque había pues el reporte la advertencia de que podía venir este este temporal lluvioso pues finalmente cayó una cantidad impresionante de agua se formaron ríos hay en este momento el reporte de una persona que desafortunadamente una persona ha confirmado el gobierno de el estado de baja california sur el gobernador mendoza davis una mujer perdió la vida producto pues de estos estas intensas lluvias que se registraron este fin de semana en los cabos baja california sur el agua puso además al descubierto otro problema no que ya aquí en el estado de méxico en meses pasados había sido también expuesto y es el que la cantidad de basura que hay en las calles pues impide que de por sí ya cae una cantidad extraordinaria de agua pero además de esto pues este no funcionan los sistemas de desahogue pluvial no por la cantidad de basura lo que terminó finalmente con esas imágenes impresionantes del fin de semana en los cabos no había anunciado pues este una tormenta tropical no estaba anunciado más que este sistema de baja presión que se fue formando y dejó estos daños pues cuantiosos que todavía se están clasificando allá centros comerciales avenidas completas este coches que fueron arrastrados por la correr las corrientes que se formaron de verdad peligrosísimas en los cabos la noche de el sábado de este fin de semana y y y y y y